La Secretaría de Turismo aprovecha el hecho de que Chiapas sea uno de los más ricos en diversidad de especies de aves a nivel mundial. Por ese motivo, Tuxtla Gutiérrez será sede del primer Festival de Fotografía y Observación de Aves 2020, al realizarse del 26 al 29 de febrero. Con la idea de generar una rama turística, como existe en Costa Rica, en Colombia, en Perú, en muchas partes del mundo, porque tenemos la materia prima que son las aves. México es el segundo lugar a nivel mundial en aves endémicas, que son las más apreciadas por los fotógrafos y los observadores de aves. México tiene 111 y solo Brasil no supera con 125 y más de mil distintos tipos de aves. Conferencistas, expositores, talleristas, observadores, investigadores y fotógrafos de Estados Unidos, Perú, Costa Rica y México, entre otros países, vivirán esta experiencia en tierras chiapanecas. El programa de actividades contempla la visita a lugares emblemáticos y atractivos naturales de la entidad. Hay sitios que ya tenemos detectados, donde hay variedades, como el Cañón del Sumidero, por ejemplo, la Reserva de Locote, Tapalapa, es otro lugar que no está tan cerca, pero alcanza a ir y venir el mismo día. Y aquí cerca, el zoológico, etcétera, etcétera. En los tres días del festival, prestadores de servicios turísticos chiapanecos conocerán de las ventajas de desarrollar esa actividad, que deja una gran derrama económica en la cadena de servicios. Solo en Estados Unidos hay más de 20 millones de turistas que se dedican a eso. Gente de alta capacidad económica, generalmente retirados, mayores de 60, 50 años, y que es un hobby que andan viajando por el mundo y que tienen la capacidad de pagar. Una estancia promedio de un viaje de esta naturaleza es mínimo 7 días a 15 días, es lo normal. Que un turista gaste entre 200 y 250 dólares diarios en esta actividad. La selva Lacandona y la zona costa son dos de los sitios que tienen un enorme potencial para desarrollar el avistamiento y fotografía de aves. Además, cuentan con la suficiente infraestructura turística y conectividad para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros. Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.